Este viernes 22 de septiembre, esta es la información en Horacero.mx Protestan docentes por obra carretera fantasma en Jico. La reportaron como concluida hace 15 años. Reportan un incremento en los casos de embarazos de menores. La Conagua pronostica lluvias para este viernes en Veracruz, particularmente en las zonas altas, desde la cuenca del río Tecolutla hasta el Cotáxtla. La Organización de las Naciones Unidas podría intervenir en el caso de la detención de cafetaleros en Veracruz. El Partido Verde Ecologista anuncia su respaldo a la candidatura de Rocío Nale al gobierno de la entidad por Morena. La Organización de las Naciones Unidas